Mauro, fuiste el primero que compró la entrada, contándome un poquito, ¿desde qué hora estuviste haciendo cola? Yo estaba desde las 2 de la tarde más o menos, y habían otros dos chicos antes que yo, viste, yo estaba tercero. Bien, ¿y cuánto te costó el precio que estabas estipulado? Sí, se filtró una imagen donde decía los precios y fueron correctos, porque yo compré la de campo sentado y me salió 23.000. No hubo ningún recargo extra ni nada. ¿Y viniste todo armado como para pasar la noche? Sí, después a la tarde, tipo 6, 7, me empecé a preparar más que nada, porque vine así de improviso, viste, para ver si era verdad lo que decían. Y bueno, me vine así nomás y después traje las cosas, las colchas y algo para sentarme, viste. ¿Dónde entradas sacaste? Dos. ¿Para vos y para quién más? Son para mi sobrina más que nada, para mí no. ¿Para tu sobrina? Para mi sobrina y mi hermana que son más fanáticos, viste, yo no soy fanático, pero el esfuerzo es por ello. ¿Lo querés mucho a tu sobrino? Y sí, se pusieron mal cuando no conseguimos la entrada vía online, así que tuvimos que hacer un esfuerzo acá para conseguir la entrada.